Y queríamos buenos resultados y creo que está súper bonito, digo, tuvimos el puente y todo y siempre es difícil, pero creo que los comentarios de la gente y todo están como muy contentos con la historia y con lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué es lo importante? Que al final lo veamos, es una historia que reúne a la familia mexicana, ¿sabes? Trae muchos mensajes dentro, cada una de las historias que se va desarrollando. Si al final ha vivido cualquier persona que está viendo la televisión en su casa. Claro, y ¿quién no tiene un secreto, no? En este caso es muy grande, pero me gusta que no sea una historia de solo clases sociales, por ejemplo, aquí los dos personajes, no está el rico y la pobre, sino simplemente es una historia cotidiana que la gente se puede sentir muy identificada y que tiene que ver con conflictos que muchas veces son mucho más importantes que si tienes dinero, que si vienes de otra clase o no. Oye, ¿cómo te has sentido? Bueno, ya han grabado mucho, en este momento estamos grabando una escena importante, pero ¿cómo te has sentido tú de todo lo que has vivido en los foros a lo que ya está al aire, a lo que dice la gente, a lo que se ve, a lo que vivimos el otro día que fue en el primer capítulo? Yo me pongo muy nervioso cuando lo veo, yo estoy intentando verlo y bueno, por momentos hay escenas donde te gusta más, donde te gusta menos, pero ves al personaje, entonces estoy viendo también a mis compañeros, como que digo, wow, qué nivel, entonces está padrísimo, porque aparte yo sí estoy picado en la historia, de verdad, o sea, estoy ahí metidísimo y hago y grito y hago, ay, no, qué mala, ¿no? Entonces quiero pensar que la gente en sus casas la disfruta igual.